En el último video compartí con ustedes que estaba de regreso a Puerto Rico después de haber estado en Nueva York por un par de semanas Y al regresar lo que no sabía era que me estaba esperando un caso de rescate de una perrita preñada que parió Lola y sus popis Últimamente he estado bien ocupada en este caso, especialmente porque una de las popis que nació, la más chiquita, Jala Peña He tenido que estar alimentando cada 4 horas Y en el video de hoy nos vamos en el journey de ella con un final muy inesperado Son las 4 de la mañana y ya no he dormido nada Good morning Siempre que le doy comida a Jala Peña, Lola siempre está al ladito Mira, donde está mami Empezaron los gallos A la Peña se le hinchó un ojito Hay una situación con Jala Peña Estaba a lo más bien esta mañana y ahora mismo fui a darle leche Y tenía un ojo súper hinchado Pero esta mañana no tenía el ojo hinchado Y ahora mismo la vi y como que tenía ese ojo hinchado El ojito Lo tiene bien hinchado Cuando le fui a dar comida y el ojo lo tenía hinchado Y no sé, se le ve tan y tan mal Tengo a Jala Peña So, el doctor me dijo que ella lo más seguro Eso fue una infección Que llevaba ahí como que brewing Y pues el pus se le explotó en el ojo No se le explotó, pero como que se le hinchó el ojo por el pus de la infección Aquí está la baby No sé si puedes ver, pero ya el ojo lo tiene mucho mejor Le sacaron todo el pus Y le voy a dar su comidita Mami, ¿estás muy hungry? ¿Qué te voy a decir mentira, mami? ¿Qué te voy a decir ahí, mamá? Ella se ve mucho mejor Un besito, un besito Oh, my goodness Yo tengo que estar lavando las sabanitas de ellos Literalmente cada tres días ¿Puedo hacer moquita un besito? Buenos días Son las cinco y media de la mañana Me le toca la leche Y me dieron antibióticos para Jala Peña Y una cremita Bueno, un besito Hora Son las dos Que tú sabes que hora es Estaba de terminar el gym Estoy re que te muerta Estoy muy orgullosa de mí Últimamente he estado yendo cinco veces a la semana Voy al gym porque me hace sentir bien Me ayuda a mi salud mental Y si no voy para el gym Me siento como que si No sé, como que si estuviera tapada de energía Quería ir para la playa Pero creo que voy a hacer unas diligencias Porque las chicas del gym con quien iba para la playa No van a poder ir Entonces dije Quizás voy en el fin de semana Bueno, hoy es viernes Pero quizás voy el domingo o algo así Ya que estoy suda y asquerosa Creo que voy a ir a Ikea Nice Como que hola, ya ando aquí a Pestosa A buscar mi entrega Pidí unas cosas en Ikea Y voy a ir a la primera Ikea que abrió aquí en Puerto Rico O sea que literal un Ikea Ikea En Puerto Rico no había Ikea cuando yo vine Y todo era como que ordenarlo Y después te lo entregan O tú lo buscas Y eso es Pero yo creo que esto es un actual Ikea Que tú entras Puedes caminar por los pasillos Tienen los cuartos Y todo eso I love Ikea No sé de ti Pero I love Ikea Estoy obsesionada Algo super exciting Pasó esta mañana Todos los babies abrieron los ojos No lo puedo creer Oh my God Un chiquito Ikea Ay chiquito Ay chiquito Chiquito Y a mi hermosa face. Oh my goodness. Am I crazy? Pero esto es la más exciting thing. Es una idea. Oh, this is a really good cocktail. Limón, un poquito de vodka, seltzer water, or tonic water, y un frozen strawberry, para favor. Y también como es frozen, es como un hielo. Mmm. Mmm, this is good. Calabena is opening her eyes. Look at these chunky ears. Hi, Mommy. Okay. You want to tell them what's up? Tell them I'm doing great. I'm doing a little bit more now. Um, still not a lot. I still kind of have to, like, force her to eat, but she's doing great, and she's starting to open her eyes. Are you saying hi? Oh, oh. You want to say hi? She's, like, very energetic in pricey, she's still tiny, though, how tiny she is. Vamos pa' la playa pa' curarme esta hinchera. Okay, tengo tres horas para ir para la playa, y tengo que regresar para darle comida a la baby, a la peña, okay? Hey, it seems that I'm dumb, but it's you that's got me starting straight next to me, girl, next to me, girl. Something special from the rise, something special that I like and love you. Hey, it's the first time trying to taste a pastel. Thank you, Ivo. It's like a mini pastel. It's so cute. Hey, it's so cute. It's gonna be on Instagram. It's going to be on the pastel. Woo! 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 Please don't be here, you're just sleeping. Can you please come back? Please. I love you, you didn't make it. I'm so sorry. I'm so sorry, I'm so sorry. Rest in peace, little one. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. en la vida que nos queda y bueno estoy agradecido que estos cinco están bien están jajos y a la penita es no hay de pepís quería venir a acostarme pero no puedo parar de pensar en jala peña es que me da mucho dolor por qué y much better estaba comiendo y estaba empezando como que a pararse un poquito a gatear no sé de la nada y esta mañana cuando bajé de la madrugada a darle su comida no sé estaba llorando de una manera en que estaba como que ya en la camita y con la pucho ya no tiene hambre la cogí y la puse del primero la puse del lado de la mamá a ver si quería tomar leche de la mamá no quería empecé a dar leche con la jeringuilla estaba comiendo bien y después como que de la nada de la nada estaba tomando leche de la nada de la nada empezó a dar un lloriqueo como que yo me asusté este y pues rapidito la puse al lado de la mamá baby ella quería no sé no sé como que mi instinto fue ponerle al lado de la mamá y pues Lola empezó a darle beso y ella empezó a llorar a la peña y dio un grito que me dolió tanto que no sabía que estaba pasando dio un grito y she took her last breath um it was really hard to witness y empecé a dar la CPR I don't know I thought it was gonna like bring her back to life la di CPR le hice compresiones en el chest I knew she was gone I knew she was gone I think it was her time I think she was ready to go Yo creo que ella estaba esperando Porque El minuto que la cogí I didn't like Shout something Different about her Everything happens for a reason Y Este video solo quiero dedicar A Jala Peña Ella Tenía ganas de vivir Y lamentablemente It just It wasn't in her favor Cuando son así chiquititos O sea que los más chiquitos De los babies usualmente Ellos no They don't make it porque Tienen problemas O no tienen El sistema fuerte They don't have A strong immune system So cualquier cosa Que ellos Cojan Se pueden enfermar Y creo que lo más Que me dolió Fue que I saw her Take her last breath I think she knew She was loved Y por lo menos Me da mucha paz Y serenidad De saber que Ella Ella conoció amor Y Sintió Mucho amor En los últimos segundos De su vida Ella murió Al lado de la mamá Y yo estaba Al lado de ella I know she's In a better place Porque maybe Estaba sufriendo Maybe Ella no se sentía bien Maybe Ella Estaba luchando Pero como que You know I don't know I don't know Esto Obviamente Yo no quiero estar Sentada aquí Grabándome Llorando Pero quiero Compartir esto Con ustedes Porque Esta es la realidad Hay muchos perros Abandonados En la calle Hay muchos perros Realengos Yo sé que Rescatar Ayuda Pero el problema Es mucho más grande Pero nosotros Como seres humanos Como Como familia Como comunidad Necesitamos Ayudar a estos perritos Necesitamos Alzar la voz Necesitamos Hacer más ruido Porque en verdad Estos perritos Se merecen más Estos animales Se merecen más Aquí en Puerto Rico Una de las cosas Que yo más odio Es que aquí Y no solamente Aquí en Puerto Rico Hay muchos sitios Pero aquí en Puerto Rico Todavía hay mucha ignorancia Con los animales Es algo Es una de las cosas Que yo más Detesto de Puerto Rico Me da mucho dolor El learning Of this experience Is that You know I feel like God put me here In this moment Because I needed To feel All of the beautiful Joys Of rescuing De buscarle hogares A los animalitos Que rescato A los perritos Y también Necesitamos Ver la realidad De lo que es Perder un animal Una mascota Por favor Les pido a ustedes Que cuando ustedes Tengan una situación De una persona Que esté considerando Comprar un perro O que quieren una mascota Encourage Encuentro De adopt De ir a la local Salta Que Que They can reach out To different rescuers To see who They can You know Rescue A dog Instead of Buying a dog Quiero que me ayuden A compartir Esta conciencia Con Con La gente alrededor De tuyo Stand up For what is right No Si Un animal Que se ha usado Like Do something About it Y pues Si Un animal 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 Un animal